Y el primero en participar es... ¡Diego Veraneta! ¡Diego Veraneta! Cuando lloras no te ríes, no hacen falta decir que me quiero morir, no te amo, 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 no te amo. No hace falta que te insista, no hace falta que te llore, si nos vemos a risica, no hace falta decir que me quiero morir, no te amo. No hace falta que soñemos, que es mentira, que no existe la muerte cuando hay amor. Es la misma historia continúa con los ataques de escenario, que no es quemado el amor. No hace falta que soñemos, que es mentira, que no existe la muerte cuando hay amor. No hace falta que soñemos, que es mentira, que no existe la muerte cuando hay amor. Es la misma historia continúa con los ataques de escenario, que no existe la muerte cuando hay amor. No hace falta que soñemos, que es mentira, que no existe la muerte cuando hay amor. No hace falta que soñemos, que es mentira, que no existe la muerte cuando hay amor. ¡Gracias!